Amigas y amigos, en esta ocasión quiero recordar el propósito que tiene el gobierno legítimo. Yo quiero decir a ustedes que después del fraude electoral, después de que nos robaron la elección presidencial, porque esa fue la realidad, esa es la verdad de las cosas, Calderón no ganó la elección presidencial, nos robaron la elección presidencial, estábamos en una circunstancia muy difícil, teníamos que buscar una salida y teníamos que hacer a un lado la violencia, no caer en la provocación, nuestro movimiento es pacífico, después de un gran fraude electoral, no se rompió un solo vice en la Ciudad de México ni en ninguna parte, actuamos de manera responsable, los que actuaron de manera totalmente irresponsable fueron nuestros adversarios y los medios de comunicación, pero teníamos que buscar una salida y esa salida fue la constitución del gobierno legítimo y quiero decir que al paso del tiempo estoy convencido que fue una muy buena decisión, una afortunada decisión, una sabia decisión de la gente, de los que participaron en la Convención Nacional Democrática. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, primero nosotros tenemos un objetivo, un objetivo superior, queremos la transformación de nuestro país, en la historia de México han habido tres grandes transformaciones, la independencia, la reforma, la revolución, nosotros queremos lograr la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país, hay que cambiar la política económica, hay que cambiar la forma de hacer política, el político sigue siendo prepotente, fantoche, lo peor, ladrón, y tiene que haber un cambio también de fondo y eso es fundamental en nuestra convivencia social, tiene que haber una convivencia social más humana, más igualitaria, tiene que terminarse con esta monstruosa desigualdad económica, social, en donde unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Da vergüenza. Acabo de estar en Chiapas viendo la marginación, la pobreza, niños con tuberculosis producida por el hambre, esa es la realidad que queremos transformar, eso es lo que ya no queremos que suceda en nuestro país. Y todo esto lo queremos lograr, y eso es lo más importante, sin violencia, lo vamos a lograr de manera pacífica. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con mucha organización y mucha participación ciudadana. Y tenemos elementos para lograr este objetivo. ¿Por qué razón? Nunca había habido en nuestro país tanta gente tan consciente como ahora. Son millones los hombres, las mujeres, conscientes que quieren una transformación. La transformación de fondo en la vida pública de nuestro país. Por eso estoy optimista y por eso vamos a seguir recorriendo todos los municipios de México e informando a la gente que el movimiento continúa, nuestro movimiento va hacia adelante y que vamos a triunfar más temprano que tarde. Queremos la transformación de nuestro país desde abajo y con la gente. Está el gobierno legítimo también frenando esta voracidad de la oligarquía, este empeño en empobrecer a la gente y sobre todo en quedarse con los bienes nacionales. Y por eso nos vamos a volver a reunir, nos vamos a volver a congregar en convención. La convención va a volverse a reunir la convención nacional democrática del 21 al 24 de marzo. Y vamos a tratar dos temas fundamentales, la defensa de la economía popular y tenemos también que evitar la privatización de la industria eléctrica y del petróleo. Nosotros no vamos a permitir la privatización del petróleo en ninguna de sus modalidades. Que se entienda bien. La patria no se vende, se defiende. Yo les invito a participar en la convención, sobre todo les invito para que estemos todos juntos el día 24 de marzo, que nos vamos a congregar en el Zócalo de la Ciudad de México. Yo te espero en la convención nacional democrática. Vamos a seguir luchando. No es en vano todo este esfuerzo. Como decía el presidente Juárez, vamos a rescatar a México como se pueda, con lo que se pueda y hasta donde se pueda.